Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Metabolismo Ultrapoderoso. Espero que les esté gustando, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, síganme en mis redes sociales y si les gustaría apoyar este canal, vuélvanse mecenas en mi Patreon, donde van a recibir diversos beneficios. Estamos leyendo el capítulo que se llama El metabolismo del cuerpo y sus enemigos y hoy vamos a leer el edulcorante artificial Aspartame, espero que les guste. El edulcorante artificial Aspartame, la gran mayoría de los refrescos carbonatados de dieta se endulzan con Aspartame, se vende también como un edulcorante para uso casero o en los restaurantes bajo las marcas NutraSuite o Equal. Este edulcorante, sustituto del azúcar, causa más del 75% de todos los reportes anuales de reacciones adversas que se reciben en la agencia reguladora FDA de los Estados Unidos. Muchas de las reacciones al Aspartame son muy serias, incluyendo casos de ataques de convulsiones que causan la muerte. Otras manifestaciones de efectos adversos que produce el Aspartame son migrañas, dolores de cabeza, mareos, adormecimiento de las extremidades, aumento de peso, sarpullido, depresión, fatiga, irritabilidad, taquicardia, insomnio, problemas con la visión, pérdida de la audición, palpitaciones del corazón, dificultades respiratorias, ataques de ansiedad, pérdida del sabor, vértigo, pérdida de la memoria y dolores en las coyunturas. Sin embargo, todavía continúa utilizándose el Aspartame en el mercado como si nada pasara. La mayoría de los refrescos de dieta están endulzados con Aspartame, pero además de este dato, usted debe saber que tomar refrescos de dieta le engorda. Hubo un estudio en el que participó la doctora Helen Hasuda de la Universidad de Texas, en el que claramente se vio que los refrescos de dieta engordan. Esta investigadora dice, en relación con los resultados de este estudio sobre los refrescos de dieta, que puede que sean libres de calorías, pero no son libres de consecuencias. Los investigadores llevaron las medidas y el seguimiento de 474 personas que tomaban refrescos de dieta por 9 años y medio. Encontraron que los tomadores de refrescos de dieta habían aumentado la medida de su cintura en un 70% en esos años, versus los que no bebían refrescos de dieta. De hecho, aquellos que consumían por lo menos dos refrescos de dieta por día, tuvieron aumentos de la circunferencia de su cintura de un 500%, mayor que los que no bebían refrescos de dieta. Estos refrescos de dieta engordan, no solo porque muchos de ellos son endulzados con Aspartame, también por su contenido de ácido fosfórico, que elimina el oxígeno del cuerpo y reduce el metabolismo. Para endulzar sus bebidas y comidas, le recomiendo la stevia, que viene de una fuente natural y no le afecta su metabolismo. Puede usar la sucralosa para hornear, pero siempre le recomiendo que se incline por las soluciones naturales. La soya. La soya no era comestible hasta que en China descubrieron el proceso de fermentarla. La soya sin fermentar no puede consumirse ya que tiene su propia enzima natural, que la hace muy difícil para ser digerida por el ser humano. El proceso de fermentación hace que la podamos consumir, pero esto no significa que sea beneficiosa a nuestro cuerpo. La soya tiene un alto contenido de ácido fítico, que es una sustancia que bloquea la absorción de minerales esenciales como el calcio, el magnesio, el cobre, el hierro y especialmente el mineral zinc, que tiene mucho que ver con proteger el sistema inmune, con mejorar la función sexual en los hombres y con evitar el cáncer de la próstata. La deficiencia de zinc también causa depresión y además resistencia a la insulina, lo cual engorda y descontrola la diabetes. También la soya contiene goitrógenos, que son unas sustancias que bloquean la función de la glándula tiroides. El consumo de soya fuerza al cuerpo a producir más hormona TSH, que es la hormona que produce el cerebro, cuando necesita que la glándula tiroides produzca más hormona tiroidea. La forma de detectar que una persona padece de hipotiroidismo es viendo sus niveles de la hormona TSH. Si se encuentran demasiado altos, entonces se sabe que la persona tiene su tiroides afectada y está padeciendo de hipotiroidismo. Los goitrógenos que contiene la soya no son buenos para el metabolismo. Afectan directamente a las glándulas tiroides, lo cual produce depresión, obesidad, fatiga, caída del cabello, insomnio, frío en las extremidades, pérdida de interés en la actividad sexual y descontrol en la diabetes. Por ello, le recomiendo que evite consumir los productos compuestos de soya, incluyendo la leche de soya, para que no afecte el funcionamiento de su tiroides, que es la glándula que controla el metabolismo del cuerpo. Otras sustancias enemigas. Existen otras sustancias que afectan el metabolismo del cuerpo, de las cuales he hablado extensamente en mis libros anteriores. Sustancias como el fluoruro, el cual se llevó a utilizar para tratar a las personas con hipertiroidismo para desacelerar el funcionamiento de la glándula tiroides. Los medicamentos antidepresivos, que aumentan la incidencia de padecer del llamado síndrome metabólico, le engordan y que irónicamente causan depresión porque afectan directamente a la tiroides. Y el medicamento acetaminofén o paracetamol, que afecta directamente al hígado y aumenta el riesgo de padecer de cáncer en los senos. También hay otros factores que afectan el metabolismo, como la deshidratación, la alimentación incorrecta para nuestro tipo de sistema nervioso, los problemas con la glándula tiroides, problemas de digestión, las infecciones de hongos y el consumo de alimentos que son agresores a nuestro cuerpo, entre otras cosas que estaremos viendo más en detalle en este libro, con el que tengo como meta darle todas las herramientas para que pueda realmente restaurar su metabolismo y hacerlo uno ultrapoderoso. Ruta del metabolismo ultrapoderoso. Factores que reducen el metabolismo. El exceso en el consumo de azúcares y carbohidratos refinados, el exceso de estrés emocional e interno del cuerpo, el consumo de sustancias enemigas al metabolismo, como los aceites poliinsaturados, los ácidos transgrasos, como la margarina, el jarabe de maíz de alta fructuosa, el edulcorante artificial aspartame, la soya, el fluoruro, los medicamentos antidepresivos y el acetamenofén. Responda las siguientes preguntas. ¿A cuáles de los factores que reducen el metabolismo ha estado usted expuesto? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué decisión ha tomado y qué acciones tomará al respecto luego de haber aprendido sobre los factores que reducen su metabolismo? Este fue el último tema del capítulo que se llamó el metabolismo del cuerpo y sus enemigos. Como verán al final de cada capítulo habrá un pequeño resumen y algunas preguntas que les ayudarán a mejorar su metabolismo. Muchas gracias por escucharme, los espero en el próximo vídeo.